Muy buenas gradas Tech Viewers y bienvenidos un día más a Tech Vídeos TV Bueno gente en el vídeo de hoy como habéis leído en el título os voy a traer uno de los mejores editores Para que podáis hacer unos vídeos súper profesionales Además algo muy interesante de este editor es que es súper sencillo Lo vas a poder saber utilizar desde el momento número uno Y sinceramente puedes hacer gran cantidad de cosas como puede ser por ejemplo una intro Un vídeo para YouTube o un vídeo para una empresa o para lo que tú quieras La verdad es que este editor que lo vais a conocer ahora te permite hacer efectos Una gran cantidad de cosas, borrar fondos y muchísimas cosas más que estoy seguro de que te van a encantar Así que bueno Tech Viewers antes de comenzar con el vídeo recuerda suscribirte aquí abajo si es que no estás suscrito Y también decirte que si te gusta este tipo de vídeos y quieres conocer nuevos programas como este Pues que puedes dejar un bonito like para que sepa que te ha gustado el vídeo Y bueno gente ahora sí que sí vamos a ver este pedazo de programa a ver qué tal es Así que comencemos Bueno Tech Viewers pues como veis aquí estamos con la página web desde donde vamos a descargar este editor de vídeo Y se llama Movavi Video Editor Plus Como veis aquí nos explica que es un programa bastante sencillo que lo puede utilizar todo el mundo Que además tiene muchísimas funciones, tiene funciones de croma, funciones de efectos, transiciones, cortes, llamadas, audio y muchísimas cosas más Y que luego también tiene una versión de pago bastante asequible Bueno aquí por ejemplo en la página web nos enseñan como se va a visualizar el programa cuando una vez lo descarguemos Y como estamos viendo aquí pues parece bastante interesante En cuanto a este programa algo curioso es que muchos youtubers lo han utilizado, muchos youtubers han hablado de él Y por lo tanto pues vemos aquí una serie de youtubers o influencers que han estado utilizando este programa Y que esta página web nos ofrece y nos muestra aquí Además de esto gente una cosa que me ha encantado y tengo que decirlo Es que este editor tiene bastantes efectos pues por ejemplo para que metas efectos en tus vídeos O directamente para que crees transiciones o intros En este caso simplemente entras en el pack de efectos que te gusta como estáis viendo aquí que hay muchísimos Y básicamente cuando te guste uno por ejemplo pinchas en él y podrías previsualizar que te va a incluir este pack de efectos Por ejemplo este está bastante interesante, va bastante acorde con mi canal Y por lo tanto este sería el que yo elegiría o el que a mi me gustaría Así que básicamente que sepas que esto también lo puedes hacer Bueno luego en cuanto a la descarga es bastante básica como pues puedes hacer una prueba gratis, probar este programa gratis O por otro lado puedes comprar la versión completa Pero yo creo que para comenzar está bien la versión gratuita Como ves una vez descargado y abierto básicamente nos enseña un tutorial de como se va a poder utilizar Yo lo voy a cerrar porque estoy familiarizado ya con el programa Pero básicamente como ves aquí pues tienes todo lo que viene a ser música, vídeo, transiciones y una gran cantidad de cosas Como ves aquí por ejemplo tenemos efectos de vídeos simplemente pulsas a descargar Y en este caso tendríamos un efecto de una cámara O por ejemplo en este otro caso pues tenemos un efecto de números pues por ejemplo para una intro Muy bien aquí también puedes grabar tu pantalla, puedes seleccionar archivos para importar Y básicamente lo que yo voy a hacer ahora va a ser importar archivos, importar vídeos que van a ser los que voy a proceder a editar O hacer pruebas de que tal se puede editar con este programa Muy bien como estáis viendo aquí ya tengo mis vídeos importados Lógicamente voy a hacer una edición digamos de ejemplo No me voy a poner a editar un vídeo ahí en serio porque si no el vídeo se alargaría bastante Pero bueno como veis aquí tenéis una barra básicamente podéis borrar los vídeos que queráis Y en este caso yo por ejemplo he borrado los dos vídeos primeros Lo interesante que me gusta es que también puedes ampliar es decir puedes ver la línea de tiempo de más cerca Y de esta forma cortar o separar aquellas partes que no te gusten de una forma más precisa Muy bien como estáis viendo aquí por ejemplo tenemos todos los efectos que tenemos Tenéis efectos es verdad desde muy sencillos o muy infantiles A efectos bastante profesionales que yo creo que os van a encantar Así que simplemente lo que yo voy a hacer ahora va a ser por ejemplo probar este efecto que es de fantasmas Si que es verdad que este efecto igual no vendría muy acorde con mis vídeos Pero es para que veáis la diversidad y variedad de efectos que puedes hacer Bueno en este caso pues lógicamente yo este efecto no lo utilizaría en mis vídeos Pero es verdad que tienes transiciones y muchas cosas interesantes Que esto a mi personalmente si que me gusta para mis vídeos Y es que como estáis viendo tenéis una gran variedad de transiciones Que otros programas por ejemplo no los tienen O simplemente con otros programas tendrías que descargarlos Y en este programa ya te vienen descargados Así que como vais a ver ahora tenéis alrededor de 100 transiciones si no me equivoco Y es que tenéis muchísimas como estáis viendo que son todas estas Así que en este aspecto yo creo que aquí tiene la batalla ganada me parece bastante interesante Y sinceramente como acabáis de ver el efecto que hace ahí con el móvil Queda bastante profesional bastante chulo Y no tienes que ser un experto en edición de vídeo ni mucho menos Bueno además de esto también tienes efectos de texto Que esto a mi me encanta o sea me parece que es un puntazo que tiene este editor Y como estás viendo aquí pues por ejemplo un efecto de texto que te guste Que yo en este caso voy a seleccionar este que estáis viendo aquí Lo puedes añadir a tu vídeo Y es tan fácil como pinchar en ese texto Y simplemente vas a tener que poner el texto que a ti te de la gana O sea para que veáis es súper sencillo Habéis visto que he puesto blog de vídeos tv y que simplemente me ha llevado escasos segundos Bueno pues como todo esto puedes dedicarle el tiempo que tú quieras Puedes tomarte más tiempo menos Pero la verdad es que es bastante sencillo editar los textos Por ejemplo también una cosa que puedes hacer es cambiarles de color Porque lógicamente puede que algún color no encaje con tu tipo de vídeo Y por lo tanto los textos que añadas también les vas a poder cambiar el color Y ponerle el color que tú quieras En cuanto a otras cositas más que tiene este programa que me gusta bastante Pues son una especie de adhesivos o de emoticonos Que directamente te los incluye el programa y no los tienes que buscar en internet Aquí lógicamente he buscado unos específicos Que estoy en los emoticonos destacados Pero si vas a todos tienes también cientos y cientos de emoticonos que vas a poder añadir Lo bueno de una vez cuando añadas emoticonos Es que puedes poner vistas panorámicas Que haga zoom Que se acerque más al vídeo O que haga una serie de animaciones bastante interesantes En cuanto a otra opción por ejemplo sería estabilización Animación Llamadas Y tenéis muchísimas cosas de verdad Que creo que os van a encantar Y bueno en cuanto al pack de efectos que os he enseñado al principio del vídeo Yo voy a descargar un pack de efectos que es de tecnología Porque mis vídeos suelen ser de tecnología Y por lo tanto cuando lo descargas directamente El programa te integra, te mete todos esos efectos que tiene ese pack que hayas descargado Como os he dicho antes tienen muchos packs que puedes descargar Que os los he enseñado al principio del vídeo Y como estáis viendo tienen muchísimos efectos Que comienzan desde intros Que puedes por ejemplo poner para tu vídeo una nueva intro Puedes poner transiciones, efectos, banner, textos Y muchísimas cosas Que a decir verdad no os puedo enseñar todas Pero no es porque no quieras sino porque el vídeo se haría demasiado largo Bueno como estáis viendo aquí Básicamente lo que estoy es previsualizando las ediciones que he hecho Que he tardado escasos 3 minutos Y como estás viendo puedes hacer una serie de animaciones De transiciones, de textos súper chulos Que parecen bastante profesionales Y como has visto no he tardado ni siquiera 30 segundos En ir añadiendo todas estas cosas que estáis viendo Bueno luego para reproducirlo Si quieres ver por ejemplo tu vídeo le puedes dar la reproducción completa También tienes la opción de editar para deshacer o rehacer lo que has hecho Y lógicamente también puedes elegir el idioma del programa Que esto está súper interesante Por último y no menos importante Tienes la opción de exportar Que cuando hayas terminado tu vídeo pues es interesante Lo puedes cargar a Youtube a donde tú quieras O directamente podrías exportar tu vídeo en MP4 O en cualquier formato Y bueno TechVivers Como habéis visto este súper editor de vídeo de Movavi Es un editor bastante bueno Como os he enseñado os permite editar Os permite cortar Os permite hacer efectos E incluso muchísimas cosas que son súper interesantes Y que vas a poder descubrir tú descargando el programa Como siempre te dejo totalmente gratis en la descripción del vídeo El programa para que lo puedas descargar desde tu ordenador Y sinceramente espero que te haya gustado este programa Y simplemente para demostrarme que te ha gustado Recuerda suscribirte aquí abajo Y dejarme también un bonito like Y bueno simplemente espero que te haya encantado este súper programa Para editar vídeos Y decirte que puedes ponerme en los comentarios Ideas que tengas para vídeos Y que por ejemplo un día quieres que yo haga Así que bueno dicho esto Como siempre me despido por hoy Mi nombre es Gonzalo de TechVideosTV Y nos vemos en el próximo vídeo Chau! 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 Chau!